Sí, pues como ha comunicado el mismo Gobierno, nos han convocado hoy para tener un intercambio de opiniones acerca de la situación política generada en los últimos días. Nosotros la única cuestión que tenemos que añadir a la situación política generada es que se tiene que poner fecha y pregunta, el Gobierno tiene que formular fecha y pregunta. Espero que la próxima reunión a la que queremos asistir sea ya con fecha y pregunta formuladas y, por lo tanto, para abordar las garantías que tiene que tener este referéndum. También para dar salida a esta comisión internacional, que entendemos que deberá acompañar también a la convocatoria y a celebración de este referéndum. En última instancia sí que hemos puesto encima de la mesa la inquietud que tenemos del relato represivo que está construyendo el Estado español. Hoy mismo, este mediodía, en voz de la portavoz del Ejecutivo, se está construyendo el enemigo en nombre de CUP. Y, aparte de que nosotros, evidentemente, estamos atentas a esta cuestión, entendemos que no toca, no pertoca que ningún espacio político o social que se diga defensor de la democracia se ponga al lado de la construcción que está haciendo del enemigo el Ejecutivo español. La vía del diálogo se ha cerrado. La única vía que queda abierta es la de la amenaza. Y, por lo tanto, delante de estos hechos lo único que tenemos que hacer es ejercer en vía de autotutela el ejercicio de los derechos democráticos que el Estado nos está negando.